Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con esta noticia del FC Barcelona porque ya tenemos a jugadores lesionados en este parón de selecciones y esto es un problema para Barcelona y en realidad para cualquier club. Este va a ser un problema cuando empiece el Mundial de Qatar de 2022 porque es en diciembre y nos va a pillar a todos en mitad de temporada. Momento que se puede lesionar jugadores importantísimos de cada club y al final, como ya he dicho antes, el club acaba perjudicado. En este caso el Barcelona tiene a cuatro jugadores con molestias que se han ido de sus respectivos partidos por molestias musculares. En caso de la defensa tenemos a Koundé y a Ronald Araujo. En el medio tenemos a Frenkie de Jong y en ataque a Memphis Depay. Así que veremos qué va a hacer Xavi Hernández obviamente con esto. Tiene equipo para variar bastante pero son bajas, son varias bajas en la verdad para recién haber empezado este parón de selecciones. Pero antes de seguir te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Y es que saltaron las alarmas en el Camp Nou cuando se enfrentaba Francia y Austria porque Koundé salía retirado con molestias musculares en el minuto 20. Tras las primeras exploraciones ya se avisó de que su lesión podría ser más de lo esperado. Ahora una vez llegado a Barcelona y haber pasado las pertinentes pruebas médicas, este es el comunicado que ha dejado el FC Barcelona diciendo que Koundé tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Asegura el club a su lugar. Y esto es un problema porque puede que sea baja por un partido importantísimo que tenemos en Champions League contra el Bayern de Múnich el 26 de octubre. Y a ver si puede llegar al Clásico. Así que van a ser problemas muy grandes para el Barça. Vamos a ver cómo va mejorando Koundé. También tenemos a Ronald Araujo que se confirmó otra baja para Xavi. Hernández ya que el jugador charrúa salió del partido porque sentía molestias a pocos minutos de iniciarse el partido. Y el FC Barcelona hizo el mismo comunicado que en el de Koundé. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad. Aún así las sensaciones no son especialmente buenas y Araujo podría estar varias semanas de baja en el Barcelona. Problema para nosotros. Problema importante sobre todo en la línea defensiva. Se nos va dos jugadores importantísimos para Xavi Hernández. O sea, Ronald Araujo pienso yo que es un jugador que ha quedado clarísimo que cuenta para Xavi Hernández. De los primeros. Ya confiaba el año pasado y este año más de lo mismo. Si Koundé fue una petición especial de Xavi. Jugador importantísimo. Muy polivalente. Que lo ha puesto tanto de central como de lateral. Así que son bajas importantísimas para este Barcelona. Memphis Depay ha sido sustituido en el minuto 15 entre Holanda y Polonia. Y Frenkie de Jong acabó la mitad con molestias y tuvo que ser sustituido. Es que problema tras problema para el Barcelona. Vamos a ver qué va a pasar con Memphis Depay porque tuvo que pedir los cambios por molestias musculares y el delantero holandés tras un encontronazo se ha quejado del muslo izquierdo. Y Frenkie de Jong que ha salido desde el inicio del partido ha sido sustituido al descanso por unas molestias en el isquio. Tanto para Frenkie de Jong, Memphis Depay, Ronald Araujo y Koundé el Barcelona ha dicho que serán bajas y la evolución de la lesión dirá cuándo tendrán el alta. Vamos a ver qué va a pasar con esto. Esto acaba de empezar. Tenemos problemas. Vamos a ver qué va a pasar en el Mundial. Yo, ya lo he dicho siempre, no me gusta un Mundial en diciembre porque pueden pasar muchas cosas. Se pueden lesionar jugadores importantes o no, pero todo puede pasar. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Dejamos saber aquí en los comentarios. Dadle un buen like al vídeo. Suscribíos a este canal, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.